¡Epa! Patricia Oscar Lenzi en Fuente Nacional ¿Cuál es tu cuento que quieres y no quieres? ¿Cuál es tu vaina entonces? Dime qué es lo que quieres, ¿cuál es tu condición? Estoy cansando del jueguito tuyo de que hoy estás contenta Y al día siguiente cambia, ¿cuál es tu indecisión? Estoy pensando que sales con otro, porque te llamo y tú no me contestas Si así es la cosa me va a importar poco, me busco a otra pa' que esté contenta Si así es la cosa me va a importar poco a mí, me busco a otra pa' que esté contenta Tu genio cambia sin pensar, pero es que no logro entenderte Y si así se va a acabar el tiempo para complacerte Estoy pensando que sales con otro, ay, porque te llamo y tú no me contestas Si así es la cosa me va a importar poco, me busco a otra pa' que esté contenta Y en San Roque Félix, Rubán Antonio, Juan Carlos el Ñaño y Douglas Samir Y en Tocotá, Juan Sebastián Martínez Amaya ¡El Géme, el Géme, el Géme, el Géme, oye Giche! Oye Yasmín, no le llegues tarde a Claudia, porque no es mi culpa y ya no lo sabes Ay, cuando te abrazo me dicen te quiero Y al día siguiente ya no quieres verme Con tanto cambio prefiero estar solo No va a importarme que tú seas bonita Tu genio cambia sin pensar, pero es que no logro entenderte No pienses que voy a rogar, si tú te vas entonces vete Estoy pensando que sales con otro, ay, porque te llamo y tú no me contestas Si así es la cosa me va a importar poco, me busco a otra pa' que esté contenta Si así es la cosa me va a importar poco, me busco a otra pa' que esté contenta Oye hueso, y ya esconde Ay, hombre Ay, hombre Oye hueso, y ya esconde Gracias por ver el video.